Yo creo que era mi volumen, empece a darle volumen eh Que pedo quien es ese wey Tío A la verga el nombre wey Quien, 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 quien Next up? Agarraron drop como... Como unos dioses Ay me barrio, hay otro y otro y otro Este wey es malisimo wey Tienen drop wey Que quiero el sign, que quiero el sign Ya ven yo Si Ven, ven, ven A la pinche chose ¿Lo quieren cambiar? OSP No se que era E Quieren subir, quieren subir Juan Ponen de acá no se que Ay bendita sea la puta drop Que llegue a pinche kilómetro de lejos de donde la tiran Si guateo que se viene mierda esa Ya no tiene, ya no tiene drop Si guateo que se muere, si guateo que se muere Si guateo que se muere Si guateo que se muere Aca va aca, va aca, te lo juro que me Ay me dio el terminator Luego la caigo wey 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 Cuenta, cuenta, cuenta baby Son dos Me estan juleando Ahí voy Ahí voy Ahí tienes una arriba Es lo peor que puedes hacer Tengo gente aquí, son dos Voy Le estoy dando, va a caer, cayo Le estoy dando, buena No No los aplasten tan fácil Si no se van a ir Esto esta bien Va a 4 Si no, ya digo Vamos detrás, detrás Tee Wey Como no lo escuché Me mató de bien lejos Ya la verdad Van para En Wow en la killcam no han venido Para drop Bueno Bendito Siguiente Si dos, no me han visto Chido dos, no me han visto οι الإchados toque他們 en unos angles no se mueve el último crack el último machina MC Se Si esta super lageado Si esta lageado si A la verga, pobre pendejo A ver Ahí está, ahí está 1200 de ping Pero arriba Mame ese silversorfer ese homil Perdona, no quiero ser Los obligaron, los humillaron Sí, el silversor Pero ese va a salir, 1200, ve Pasa de rata Se le compuso Perdón, solo no Ola, soy amistoso No te va a doler, bebé No te va a doler, bebé Bro, disparale, caigo, caigo, disparale WTF, we Tienen drop, tienen bomb, perdón Wow, lo vi bien buggeado ese vato Tienen bomb Tienen bomb, me están persiguiendo Tienen bomb, me están persiguiendo Es uno aquí atrás, we Vamos, vamos, vamos Tiene también un tiro de bomb ¿Ya lo has perdido? No, ya no, ya no tiene Tiene solo dos La marcha, ya de aquí no sirve ¿Por qué la pone la marcha del 4? Queda uno arriba Y todo me falla, porque me volteé Ese de tu equipo imbécil Soy amistoso Recogiendo municiones Me stuneo, bro, me stuneo Son los mejores del mundo Verga Le estoy dando, le estoy dando Va a caer, cayó Maldito imbécil Rata de miedo Rata de niña Rata de puta Animal rastero Desecho de la vida No es, maletecio de la vida No mames, we, no tengo más No, ni alcanza en la guerra, estaba brincando, estaba brincando Counterrando la arma In 2 Oh, la verdad, igual ¡Desecho de la vida! Gracias amigo ¡Ayuda! ¡Me ayudó! ¡Ay ayuda! No mames, le acabo de hacer un predicto ¿Viste eso güero? Si Le aventé el fuego al lado y cayó arriba del fuego No lo maté pero... Bueno Pero se quemó un chingo güero Descupí así cuando escupé se cayó ¿Viste como me traía este tiro? Esta es una guerra que se puede ganar Y con Gears como ustedes Sin duda así será Nuestra primera vez juntos Ajá 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 Se salió uno Ajá Un 08 A la verga que te dice Parece que no puedo soportar el estilo Neutrón Estilo.. Modo sexo activado ¿Verdad? Sí ¡Gracias!